Pues si amigos, yo soy San Diego Charrio 08 y el día de hoy nos tocó visitar estas instalaciones de este gimnasio que no lo conocía, pero bueno, ya ando cansado, estoy echando el hígado y bueno, como pueden ver, estamos entrenando, ¿verdad? Estoy echando los hígaditos por fuera porque me cansé, pero bueno, opinen esto, entrenen Charrio 08, CDMX, Alcaldía, Coyoacán, bueno, por aquí les dejo este video, compartanlo, comentenlo o hagan lo que quieran ustedes de este mismo video, pero sobre todo comentenlo, comentenlo, que eso es bueno para mí Y tan bueno, tan bien bueno para ustedes, entrenar, entrenar en distintos y diversos, varios, diversos y varios gimnasios de la CDMX, por aquí les dejo este video, y bueno, espero que lo comenten, que lo comenten, hoy sábado 10 de febrero 2024, ¿ok? Pues vamos, yo les dejo este video, compártanlo, comentenlo y sobre todo entrenen, hagan ejercicio, hasta la vista Bueno chavos, ya terminamos, ya terminamos, un día más, 10 de febrero, ya, ya se acabó el mes prácticamente, no, más bien vamos a la mitad del mes Pero bueno, terminamos el día de hoy, aquí, en estas instalaciones que yo no las conocía Y vamos para allá adentro Vamos para allá adentro Vamos a continuar Vamos a empezar Ah 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 Ah